los nuevos amigos de la todo bien cómo les va bien todo bárbaro todavía no veo reggae rock y punto sino que la base es reggae pero cada músico con sus influencias le mete la onda que quiere entendés entonces de repente escuchas un tema que es retirando a blues de repente uno retirando a candombe va va fusionado con un montón de estilos nuestra no lo que yo hago es estructurar toda la canción hago generalmente las líneas de vientos además toca teclado entonces estás bueno le pongo los acordes en donde va el solo y todo eso yo como que estructura toda la canción le pongo los acordes y hago las líneas de vientos después cada músico hace lo suyo en el acorde que va a mí nunca me gustó y lo comparto con el ruso no y con la banda es el hecho de primera y segunda guitarra suena ya quedó en nuestra era para mí imagínate dos personas haciendo solos diferentes al mismo tiempo pero un tema según un solo que tiene una onda tiene un estilo y otro tema es un solo el otro que tiene otra onda que tiene otro estilo como explicarte esto si tu confianza ya no tengo solo tengo palabras en silencio busco la forma de explicar pero no puedo chau lamentos fueron los que sentís el error que cometí el odio que me hiciste sentir pero nunca me reí de ti el mal me abraza antes de que te perdí el sol se esconde desde que te vi partir la puerta abierta dejaste salir Y estoy aquí, con la decepción en tus ojos Nene, solo me queda el corazón roto Mis esperanzas en el fondo de un pozo Mi poesía, estas líneas que confongo Si tú eres mi negrito y yo soy tu negra No pienses más y damos la página vuelta Si tú eres mi moreno y yo tu morena Déjame amarte incluso después que amanezca Si tú eres mi negrito y yo soy tu negra No pienses más y damos la página vuelta Si tú eres mi moreno y yo tu morena Déjame amarte incluso después que amanezca Me encantaría que todo cambiara Pero no quiero excusarme con nada Sabes que el odio me dominaba Una vez más yo te esperaba Y pensaba en el corazón y el cuerpo En lo que es esta fusión de amor y sexo Esto de sentirse completo De no poder considerar el intelecto Cuando sentí que todo era perfecto La vida me pegó con la cosa y efecto Soñar despierta con tenerte mucho tiempo Me inspiraste para escribir miles de versos Mis momentos Hacen que sientas lo que siento No me engañes y lo niegas No te creo No te creo Fuerte lazo no te busco Igual te encuentro Tus ojos hablan y me dicen Si tú eres mi negrito y yo soy tu negra No pienses más y demos la página vuelta Si tú eres mi moreno y yo tu morena Déjame amarte incluso después que amanezca Si tú eres mi negrito y yo soy tu negra No pienses más y demos la página vuelta Si tú eres mi moreno y yo tu morena Déjame amarte incluso después que amanezca Oh, 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 oh Oh, oh, oh